Hola, estoy respondiendo los comentarios con videos y recientemente me preguntaron que cuando cambiar acordes y esa es una pregunta muy difícil de responder porque tiene que ver un poquito con la teoría de la música, pero voy a tratar de explicarlo lo más simple posible y lo más fácil que sea. Resulta que la música se divide en compases y los compases se dividen en tiempos y los tiempos es lo que nosotros podemos relacionarlo como si fuera, hay gente que me dice, profe la canción va con el tiempo de tantos segundos, pero no tiene que ver con los segundos, porque una canción puede ir más despacio o más rápido, por ejemplo esta sería una canción que va despacio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esos serían compases de 4 tiempos y otra canción puede ir más rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y también son compases de 4 tiempos, entonces los tiempos no son segundos, no hay que confundirse, los tiempos es un ritmo constante, pero puede ser más lento, más rápido, más rápido, mucho más lento, etcétera, es a gusto del compositor, el compositor decide cómo quiere componer su canción y entonces lo mismo los acordes, el compositor decide cuándo hacer el cambio de acordes, un ejemplo fácil es una canción que tenga compás de 4 tiempos y que el acorde cambie cada vez que cambia el compás, voy a inventar por ejemplo una canción que vaya así, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces ahí cada compás el acorde cambia, pero en algún momento tal vez el compositor quiere que la canción un acorde de mi menor se quede más tiempo y haga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y tal vez un cambio rápido entre dos acordes y entonces dos tiempos en sol, 1, 2, 2 tiempos en re, y dos tiempos en e menor, y dos tiempos en re, el compositor decide lo que quiere, la música es libre, no hay ninguna regla específica que diga cuándo cambiar de acorde, sino que uno sigue la canción de acuerdo con lo que el compositor especificó, ahora ese es un ejemplo con cuando el compás es de 4 tiempos, pero por ejemplo hay compases de 3 tiempos, entonces un compás de 3 tiempos puede ser así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la misma historia podría ser que el compositor haga un acorde que se quede dos compases entonces dos compases sería doce tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 o podría ser cambios rápidos en otro momento así que no podemos decir que hay una regla universal de cuando cambiar de acorde sino que es de acuerdo a lo que el compositor especificó al momento de componer la canción ahora, la manera fácil, ya no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de aficionado, por decirlo así es simplemente ver la letra de la canción y ver en cuál sílaba cambia, por ejemplo si yo invento voy a inventar una letra que diga te llevo en mi corazón y que en la parte donde diga te llevo en mi corazón fuera empezando el verso con el acorde D y que en corazón cambiara a G pero no cambia o sea, es en la sílaba exacta por ejemplo en corazón en la sílaba son es donde cambiaría entonces por ejemplo si dijera aquí el verso te llevo en mi corazón y ese es el momento en el que cambia así que si tienes la letra de la canción con los acordes pues vas a ver que el acorde está encima de la sílaba con la que cambia y podría ser que haya otros acordes que cambian y que no no hay ninguna palabra porque tal vez el compositor después de ahí quiso hacer poner un acorde más antes de que volviera a empezar el otro verso y entonces ahora sí armémoslo diría te llevo en mi corazón y luego cambia de acorde sin ninguna palabra y luego vendría el siguiente verso así que ese es un ejemplo de cómo siguiendo la letra de la canción cambias en el momento que esté el acorde sobre la sílaba o si va en otro lado antes o después ahora lo que pasa es que con las letras con acordes hay un problemita que si la persona que escribió la letra lo buscas en internet y si la persona que escribió no sabe música le puso los acordes equivocados o le puso los acordes en la sílaba que no va o en la palabra que no va etcétera etcétera eso sería el caso un extremo el otro extremo sería que la persona que escribió sabe mucho de música y le puso todos los acordes que lleva la canción los músicos profesionales a veces le ponen muchos acordes de paso digamos para pasar a este del D al G podría ser que un músico profesional acomode otros acordes en medio como otro en medio para pasar a ese y para un principiante pues es más difícil entonces si la persona que escribió la letra con los acordes sabe mucho de música puede ser que le puso absolutamente todos los puentecitos esos pedacitos que conectan una parte con otra que tienen varios acordes y que tal vez no eran necesarios bueno yo personalmente trato de facilitarlo para las personas porque la mayoría de las personas son aficionados y entonces yo trato de escribir cuando escribo las letras con acordes las escribo lo más simple posible y con los acordes básicos a menos que sea un acorde necesario que hay que ponerlo porque sí o sí porque se necesita entonces yo lo pongo y eso este bueno aprovecho para hacer el comercial de que yo tengo aproximadamente en este momento como 250 tutoriales de canciones que se los doy como beneficio a las personas que toman la membresía en mi sitio web si te interesa pues aquí te pongo un enlace en la pantalla o debajo del video en la descripción y para tutoriales de canciones entonces volviendo al tema hay que tener cuidado con las letras con acordes porque podría ser que te están dando o sea tienes que ver que el sitio donde estás tomando ese archivo de letras con acordes pues que sea un sitio que tenga cierto nivel de digamos de profesionalismo o algo así para que no sea que te pongan acordes que no son o en lugares que no van otra cosa es que hay que también este si hay si es una canción que se toca con notas específicas entonces hay que leer la tablatura ya no tiene que ver exactamente con medir los tiempos o con medir la 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 sílaba de la de la palabra de la letra de la canción sino que la canción lleva las notas específicas te voy a poner un ejemplo digamos que voy a poner esto aquí un capo en este traste y vamos a ver voy a tocar unas notitas aquí ves entonces esas notitas hay que tocarlas una por una en un orden específico así que en el momento que hubo que cambiar de acorde fue porque las notas así me lo exigieron y no tiene que ver con hacer rasgueo ni hacer posiciones únicas sino que las notas van así como tienen que ser hay que leer la tablatura para tocarlas entonces más o menos en eso consiste el responder la pregunta que me hicieron de cuando cambiar de acorde cualquier otra pregunta que tengas por favor escríbela y en los comentarios o me la mandas y si ya tengo el tutorial hecho para la respuesta te lo pongo o si no hacemos un tutorial nuevo para contestar la pregunta gracias por ver este video y nos vemos en otro chao